Batman es uno de sus personajes tan emblemáticos que ya han sido varias las versiones que hemos visto en la gran pantalla. Y a decir verdad, hay muchas películas en acción real de Batman. Así que en este vídeo vamos a intentar hacer una pequeña guía para ordenar todas las películas del hombre murciélago en acción real. Hola a todas y a todas y bienvenidos a Aviones de Papel TV. Batman es un personaje que tiene ya más de 80 años de vida y por lo tanto ha habido muchas versiones de Batman. En los comics primero y en el cine después. Desde el año 1989 ya estamos en nuestro sexto actor interpretando a Bruce Wayne Batman. Y todo parece indicar que Ben Affleck está a punto de terminar su carrera como el vigilante después de la notable mejoría de la película La Liga de la Justicia de Zack Snyder. Y todo parece indicar que aparecerá en la película de Flash en el año 2022, aunque siempre nos queda una pequeña esperanza a que pueda repetir su papel en próximas películas. Pero esto se refiere al universo extendido de DC Comics o también conocido como DCU. Pero dentro de este universo no se incluye exactamente la película de Madrid de Batman protagonizada por Robert Pattinson. Porque como os he dicho, este Batman estará ubicado en otra tierra. Y todo esto se debe a que si bien hay muchas versiones diferentes de Batman que han llegado a la gran pantalla, solo algunas de ellas están conectadas en un momento dado. Si quisieras, podrías ver todas las películas de Batman de los años 90 e ignorar por completo todo lo demás. Podrías hacer lo mismo con la trilogía de Christopher Nolan y podrías hacer lo mismo con las películas del DCU. O simplemente verlas todas. Y lo que está claro es que seguramente no todas las versiones del murciélago sean del gusto de todos. En cualquier caso, hoy vamos a intentar dar un orden razonable y sensato para si ya las has visto o si todavía las quieres ver, puedas ver todas las películas de Batman en carne y hueso, dejando de lado todas las versiones animadas como la gran serie animada o la legopelícula y también las series de televisión, porque si no este vídeo duraría demasiado tiempo. Así que vamos allá. Batman en la película del año 1966. Aunque si bien es cierto que Lewis Wilson fue el primer actor en interpretar a Batman en una serie de televisión protagonizada en el año 1943 y posteriormente en el año 1949 Robert Lowery hizo lo mismo en Batman y Robin, sus interpretaciones han sido simplemente en series de televisión, por lo tanto no lo contaremos. Así que el primer Batman en acción real, en una película aparte de su serie, fue Adam West. Y como decimos, además de su exitosa serie, hizo su propia película, que provenía de la propia serie de televisión, que era básicamente una sitcom y tenía un tono totalmente diferente a cualquier otra película de Batman, con mucho humor físico y wans y pose a todo volumen en la pantalla. Un tono mucho más distendido y alejado de la versión más oscura del cruzado de la capa. El Batman de los 90. En el año 1989, con la primera película de Tim Burton y el Batman de Michael Keaton, comenzaría una etapa durante la mayor parte de la década de los 90. Y si bien es verdad que la versión de Batman fue disminuyendo en las películas, una vez que Michael Keaton y Tim Burton se alejaron del proyecto, nos dio como resultado la reinvención por dos veces del personaje que no fue exactamente lo mejor para la continuidad. Aún así, es Batman y las historias están conectadas. El Batman de Tim Burton de 1989 presentó al personaje para el público cinéfilo de una manera en la que no lo habían visto hasta entonces en acción real. Hay que recordar que antes de este salto al mainstream, estuvo la serie de los 60 protagonizada por Adam West. En esta ocasión, Michael Keaton interpreta a Bruce Wayne Batman con un estilo astuto y un sentido del humor cortante, mientras que tan solo un actor tan legendario como Jack Nicholson podía interpretar al Joker de la forma en la que lo hace, como una especie de payaso trastornado, como jefe del crimen al estilo de los intocables. Batman vuelve, en el año 1992. En esta ocasión, parece que más que el propio superhéroe, la película está marcada por sus villanos. Dicho esto, la segunda película de Tim Burton y Michael Keaton está marcada por un par de villanos muy entretenidos. Danny DeVito como pingüino, Oswald Cobblepot y Michelle Pfeiffer como Catwoman. Batman Forever, del año 1995. La primera reinvención de Batman, en los 90, encontró al vigilante con capa en manos de un nuevo director, Joel Schumacher, interpretado por un nuevo actor, Val Kilmer. Batman Forever incluyó también a Tommy Lee Jones, interpretando a dos caras en quizás el papel más cómico de su carrera, por así decirlo, y Jim Carrey como Enigma, interpretando a los villanos de la película. Y desde luego, es una pareja indudablemente estrafalaria, y también logra presentar a Chris O'Donnell como Robin. Batman y Robin, del año 1997. Y aquí, todo se derrumba un poquito. Batman y Robin vuelve a cambiar de Batman y Bruce Wayne, en esta ocasión con George Clooney, detrás de la máscara del cruzado de la capa, mientras que Joel Schumacher regresa para su segundo intento. Y al menos, podemos ver al legendario dúo en la pantalla por única vez en la historia, ya que ninguna otra película de acción en vivo, desde entonces, lo ha vuelto a intentar. Además, también tenemos la participación de Arnold Schwarzenegger como Mr. Freeze, y a Uma Thurman interpretando a la seductora Poison Ivy, y seguramente esta película va a ser la historia por los famosos Batipezones. Y bueno, también la va a tarjeta de crédito. La era de Christopher Nolan. Seguramente, si ves estas películas después del Batman en los 90, podrás ver el marcado contraste que hubo cuando Christopher Nolan reinició la franquicia con su versión oscura y áspera en Batman Begins. Una versión diferente para un Batman que estaba saliendo de una saga que se volvía cada vez más caricaturesca, y no exactamente en el buen sentido. El cambio de ruta con Batman Begins fue ciertamente bienvenido. Kristen Bale es sin duda alguna uno de los mejores actores de su generación, y hace un papel más que remarcable, y la película marca al comienzo una trilogía que sin duda permanecerá en la memoria. La historia del origen de Batman aquí es una que realmente tiene sentido, y establece lo que vemos venir en el transcurso de las dos próximas películas de Christopher Nolan. El Caballero Oscuro, del año 2008. Seguramente la mayoría de la gente consideraría al Caballero Oscuro como la mejor o una de las mejores películas de superhéroes de todos los tiempos, y es difícil llevarles la contraria. La historia apenas necesita repetirse. Hell Ledger como el Joker fue un éxito instantáneo. Christian Bale continuó con su sugerente interpretación de Bruce Wayne y su versión más brutal de Batman, pero fue el papel de Ledger como el villano icónico lo que le valió un Oscar de la Academia, después de su trágica muerte. Pero la película también está bellamente filmada y con un ritmo perfecto. No hay momento para el aburrimiento. Christopher Nolan ha hecho muchas buenas películas, pero el Caballero Oscuro es la que realmente lo convirtió en el director de grandes eventos que conocemos y amamos hoy en día. El Caballero Oscuro, la leyenda renace, del año 2012. Christopher Nolan realmente tenía un don para los villanos de Batman. Una vez más, Christian Bale hizo lo suyo como Bruce Wayne Batman, pero cuando Tom Hardy se puso su máscara y comenzó a hacer esa voz de Bane, bueno, quizás no está a la altura del Joker de Heldayer, pero sin duda alguna Tom Hardy nos presenta un villano más que interesante en esta película. Y la película hace un buen trabajo para presentarlo. Quizás no sea tan buena como el Caballero Oscuro, pero la leyenda renace, ofrece mucha acción emocionante y una conclusión más que satisfactoria y épica para la trilogía de Christopher Nolan. La era del DCU, Batman vs Superman, Amanecer de la Justicia, del año 2016. Seguramente muchos fans de DC habían estado esperando durante décadas una película que enfrentase a sus dos series más famosos. Y en el año 2016, solo 9 años después de que su leyenda predijese qué sucedería, realmente sucedió con Batman vs Superman, Amanecer de la Justicia, de Zack Snyder. Snyder ya había presentado a Superman, Henry Cavill, en El Hombre de Acero del año 2013, pero esta película marcó el comienzo de la versión de Ben Affleck de Bruce Wayne Batman que lo llevaría a través de algunas películas en la gran pantalla en un universo expandido de DC. Y lo cierto es que el Batman de Ben Affleck es una muy buena traslación de los cómics a gran pantalla. Es una presencia más grande e imponente que cualquier otra que hayamos visto antes, mucho más cercana al regreso del Caballero Oscuro de Frank Miller. También como en ese cómic utiliza la armadura con ojos iluminados. Escuadrón Suicida del año 2016. El Batman de Ben Affleck solo aparece brevemente en Escuadrón Suicida del año 2016 volando encima de un coche conocido por el Joker de Yareleto y Harley Quinn de Margot Robbie y teniendo un tenso enfrentamiento con Deadshot de Will Smith. Además de salir en la escena post-cretos en un cara a cara con Amanda Waller de Viola Davis. Y seamos sinceros, es más que suficiente y posiblemente de lo mejor de la película. La Liga de la Justicia de Zack Snyder del año 2021. Para ser sinceros, la primera versión sería la del año 2017 que fue iniciada por Zack Snyder pero completada y editada por Josh Whedon. Y esa versión de la película es bastante inconexa y olvidable. Y desde luego contiene escenas un poco lamentables teniendo en cuenta la trayectoria del hombre murciélago. Una versión muy mejorada en la versión de 4 horas de La Liga de la Justicia de Zack Snyder estrenado hace pocos meses. Una visión en la que los personajes están mucho más desarrollados, las motivaciones y la acción tienen más sentido y todo funciona mucho mejor en relación al montaje Frankenstein completado por Whedon en el año 2017 dándole a la historia la atención y el enfoque que se merecía. Y por último estaría The Batman que se estrenará en el año 2022. Sobre esta película poco podemos decir más allá de lo que sabemos que en principio se centrará en el segundo año de Batman como cruzado de la capa en la ciudad de Gotham. Interpretada por Robert Pattinson y dirigida por Matt Reeves pudimos ver su primer avance en la DC Fandom en el mes de agosto y sin ninguna duda ha dejado boca abiertos a más de muchos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.